Queremos ver su gloria, cuánto quieren ver su gloria de una manera sobrenatural Aleluya, así que vamos todos con las palmas, vamos a declarar de gloria en gloria, Aleluya Aleluya, te adoramos Espíritu Santo Todos con sus palmas, Aleluya, te adoramos, Aleluya Declaramos yo quiero ver Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver y todos oigan que tú eres vida La esperanza, profeta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, profeta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria transformado soy por tu espíritu Todos con sus palmas, aleluya Una vez más declaramos yo quiero ver Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver y todos oigan que tú eres vida La esperanza, profeta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, profeta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios De gloria en gloria, en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria Vamos quiero escucharte Sube tu voz y declara De gloria Oh Dios Una vez más de gloria De gloria, en gloria te veo Dios Vamos repita lo mismo de gloria De gloria De gloria Vamos una vez más de gloria, en gloria, de gloria De gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria te veo Dios Una vez más Y de gloria, en gloria te veo Dios Por última vez de gloria, en gloria, en gloria Y transformado Ya no vivo yo, declara Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria De gloria, en gloria Transformado soy por tu Espíritu Cuanto pueden darle fuerte el aplauso al Espíritu Santo de Dios Aleluya Queremos ver tu gloria, Señor Aleluya